Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo que tenemos aquí a través de BoliviaNet. La clausura de los Juegos Estudiantiles del Trópico de Cochabamba fue el escenario donde aparecieron compartiendo testera el presidente Luis Arce y su predecesor Evo Morales, quienes son las figuras más visibles de la crisis interna que vive el movimiento al socialismo. Los dos líderes del MAS atraviesan una severa crisis interna con acusaciones abiertas de parte del exmandatario, quien no se cansa de calificar al gobierno de Arce como corrupto y ligado al narcotráfico en sus apariciones públicas. Sin embargo, en este encuentro no parecieron muy distantes, pues el saludo fue efusivo entre ambos y compartieron una amena conversación que fue transmitida por los medios de comunicación del Trópico de Cochabamba. Arce estuvo acompañado por la ministra de Salud y Deportes María René Castro y también llegó el senador Leonardo Loza, quien no ahorra calificativos igual que Evo Morales para criticar ante los medios al gobierno de Luis Arce. ¿Evo Morales y Luis Arce se han logrado reconciliar? ¿Evo Morales y Luis Arce han logrado zanjar sus diferencias? Hay una serie de interrogantes, una serie de preguntas después de ver estas fotografías. Se los ve a Luis Arce, presidente del Estado, y a Evo Morales, presidente nacional del MASA, carcajadas, pero además en un diálogo bastante ameno allí en la zona de Villa Tunari. Vean ustedes esta fotografía, parece que no pasó nada entre ellos. Evo Morales lo acusó a Luis Arce y a su gobierno de haber avalado la exportación o la salida de 17 toneladas de droga. Y en las últimas horas la gente de Luis Arce le recordó a Evo Morales que él generó el vacío de poder pidiéndole a la COP pida su renuncia. Lo cierto es que se vieron estas postales de risas, carcajadas y diálogos luego de los ataques políticos entre evistas y arsistas. Ataques que se vienen dando durante los últimos meses. Vamos a mostrarles a ustedes un Twitter que ha publicado el presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, respecto a la clausura de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales en el municipio de Villa Tunari. ¿Qué dice Evo Morales? Inolvidables emociones en la clausura de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Durante esta semana vivimos lindas experiencias con la participación de los movimientos sociales, estudiantiles, padres y autoridades del trópico de Cochabamba. Muy agradecidos por la presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce, que atendió nuestra invitación. El éxito de esta competencia deportiva es el fruto de la unidad y responsabilidad de nuestras organizaciones de base desde la Bolivia profunda. Nuestro deseo es aportar nuevos talentos deportivos al mundo entero. Vamos a mostrarles ahora el mensaje que ha publicado el presidente Luis Arce en su cuenta de Twitter. Y bueno, Evo Morales publicó una foto de Luis Arce y Luis Arce hizo lo propio. Publica una foto de Evo Morales en su cuenta de Twitter. El deporte es salud, pero también forma el carácter y nos enseña a dar lo mejor de nosotros. Hoy, en compañía de nuestras hermanas y hermanos de Villa Tunari, clausuramos los Juegos Estudiantiles Plurinacionales Región Trópico de Cochabamba, dice Luis Arce Catacora. Tuto Quiroga Ramírez también se ha pronunciado, lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter respecto a estas fotografías que tratan de reflejar una reconciliación entre Evo Morales y Luis Arce. ¿Qué dice el expresidente de la República? Se acusan de narcos, se señalan de corruptos e ineptos, pero como buenos vasallos colonizados, se juntan por órdenes castristas y aprueban irresponsables créditos del Banco Interamericano de Desarrollo para su gastadera. Estos dos pelean por pegas y poder, pero se unen para seguir saqueando Bolivia, dice Jorge Quiroga Ramírez. En cuanto a repercusiones, el diputado del Alevista del MAS, Daniel Rojas, indicó que fueron frases textuales las que mencionó Evo Morales a Luis Arce y las fotografías no son prueba suficiente para decir que se solucionó la crisis interna en el MAS. Primero le está diciendo, Lucho ha sido unos Juegos Polinacionales porque mirá la juventud como se divierte y me gustaría ver nuevamente unos Juegos Polinacionales a nivel nacional. Lo otro le está diciendo, no a las drogas, sí al deporte, tanto que se satanizó al trópico de Cochabamba, hoy por hoy es donde más se practica el fútbol y se marca línea futbolística también a nivel nacional. No nos olvidemos que la plana mayor del trópico de Cochabamba, a la cabeza de nuestro comandante Evo Morales, ha organizado este tipo de evento y por lo tanto ha invitado al mismo presidente Lucho para que pueda asistir a este evento. En primera instancia se decía que tenía que participar en la inauguración de estos Juegos Polinacionales, pero ha optado por ir en la clausura de estos Juegos. En lo que entendemos en el tema orgánico político nosotros no consideramos de que, bueno, ya se abonaron todo en paz y tranquilo. Hay otras instancias donde de alguna manera se tiene que evaluar esta situación de los pormenores y algunas malas sintonías que hay dentro del órgano ejecutivo para el movimiento socialismo. Y esos no son los ambientes, ahí en la risa no vas a decirle, bueno, Lucho, discúlpate de mí o hablemos aquí para ver o solucionar estos problemas políticos que tenemos internos. De ninguna manera. Son respetos que tiene cualquier persona en cualquier circunstancia. El saludo no mata ni agranga a nadie. Entonces lo que han tenido estos, de alguna manera, el presidente nacional del movimiento socialismo y el presidente del Estado, de alguna manera demuestra lo que todos queremos ver. La coordinación del movimiento socialismo con el órgano ejecutivo, no como se ha venido lanzando dardos de odio en los discursos recientemente posicionados o reposicionados a un ministro. Y también no nos olvidemos que también tenemos discursos del mismo presidente. Y esos no son los ambientes. Los ambientes son un ampliado, de alguna manera político, que se tiene que subsanar esta situación y tiene que haber compromiso de ambas partes de, de alguna manera, encaminar esta unidad del proceso de cambio. La asambleísta del alarcista del MAS, Daisy Choque, sorprendió indicando que le alegra ver a Luis Arce y Evo Morales juntos, después de que fue ella una de las diputadas que más criticó y acusó a la exautoridad. Una alegría enorme para nosotros, al menos que de alguna manera nos encontramos muchas veces como hijos frente a dos padres que se pelean. Hoy es como ver a papá y mamá juntos y es una emoción enorme, porque algo que siempre habíamos pedido es de que la dirección nacional acompañe la gestión de nuestro hermano Lucho. Y ver esta sonrisa, esta postal, hoy realmente nos emociona y esperemos que de aquí en adelante tengamos muchas más de esas postales. Y eso nos permita también a todos quienes estamos bajo tanto de la estructura política como orgánica podamos mantenernos unidos y podamos soñar en hacer mucho más con el movimiento socialismo, crecer mucho más y sobre todo dar resultados a la población, que es lo que siempre habíamos dicho. Las peleas nos perjudican, nos dañan y sobre todo ponen en una situación muy complicada y también a nosotros como parlamentarias. ¿Qué dice el senador del MAS de ala de vista, Leonardo Loza? Manifesta que Luis Arce y Evo Morales no están peleados. Lo que pasa, dijo, es que hay una serie de cuestionamientos en torno a la gestión de algunos ministros. Por culpa de algunas autoridades, ministros o ministras o algunos otros que no realizan su trabajo, que tienen bastante cuestionamiento por el pueblo boriano, por el propio instrumento político, nosotros vamos a terminar dividiendo al movimiento del socialismo. Pues por encima de todas esas circunstancias que existan, nosotros creemos y estamos seguros, la unidad es el mejor camino para seguir gobernando este país. Las imágenes dicen todo, pero eso no significa que nosotros vamos a denunciar al tema de lucha contra la corrupción o temas ilegales en nuestro país. Eso se combate, eso se lucha, así que vamos a continuar, pero falso es que nos digan que el MAS está dividido. Sin foto o con foto, el tema de la corrupción se tiene que seguir combatiendo en nuestro país. Eso no se discute, eso no se debate, así que yo deseo que muchas escenas o encuentros o fotografías, sonrisas, charlas, se puedan repetir entre el presidente Lucho y el presidente nacional del MAS. El senador de Creemos, Henry Montero, considera que hay una pelea pactada entre Evo Morales y Luis Arce Catacora, dijo, y de seguro acordaron en qué temas se van a atacar y en qué temas van a coincidir. El senador opositor califica de falsas las peleas entre estos dos líderes del MAS. De ser hasta peleas pactadas, yo te voy a atacar así, vos me respondés así, para distraer a los de la oposición, para distraer a los bolivianos y armar cortinas de humo, para que no se hable también del Banco Fácil, que no se hable de tantos temas tan importantes, el narcobuelo, ya no salió la droga de Viruíru, salió de Cochabamba y seguramente al final no salió de ningún lugar. Entonces en ese sentido creo que es la zona cortina de humo que se están trabajando, pero no podemos distraernos nosotros los bolivianos en esas peleas de pareja y tóxicas. Transfondo el poder, el querer tomar el poder y esto significa que se están acusando de temas muy importantes como es de narcotraficantes, cada uno se acusa de que ha sido más narcotraficante que el otro. En este sentido tendrán que aclarar al pueblo boliviano que lo que han hecho, tendrá que Evo Morales denunciar ante la fiscalía todas esas pruebas que dice tener de que salieron 17 toneladas de Bolivia y no solamente los 400 y tantos kilos. Entonces todas estas peleas tóxicas del movimiento socialismo no nos puede distraer al tema principal que quiere la población boliviana, que es una justicia independiente, que es democracia, que es libertad, que es reactivación económica y sobre todo una lucha frontal contra el narcotrafico y el contrabando. ¿Qué dice Andrónico Rodríguez? Les envía un mensaje como el tercer hombre más importante de este país a las bases o a los llamados evistas y arsistas. Las bases deben callar y deben dejar hablar a los líderes, dice el presidente del Senado, quien señala que no hay diferencias entre Luis Arce y Evo Morales. Un claro ejemplo ha sido el encuentro que se ha llevado a cabo este pasado miércoles en Villa Tunari, sostiene. Ese protocolar es institucional, sabemos que el tema político no puede llevar al plano personal, es una pequeña reunión o encuentro entre nuestro presidente y nuestro hermano Evo, que personalmente y muchos o la mayoría de los militantes y simpatizantes quisieran ver a nuestros líderes unidos apoyándose en todo plano y escenario. Entonces creo que es importante tomar en cuenta esto de la unidad sobre todas las cosas que se vaya a interpretar o intervenir en todo espacio en este momento. Nos encontramos en un contexto muy tenso y adverso, por eso yo digo a veces que los entornos deben callar y los líderes deben hablar con mayor sinceridad. Creo que es muy necesario que el MAS IPCP, siendo la piedra angular de la estabilidad del sistema político, pueda encontrar el camino de la unidad que nosotros siempre vamos a estar en procura de que esto suceda al interior del MAS IPCP, de que la democracia interna nos permita debatir todas nuestras diferencias hacia adentro. Entonces, por lo menos desde el Senado, nosotros tenemos la total predisposición de coadyuvar en los objetivos de nuestro gobierno central, pero todas las consideraciones y el despeto a nuestro líder histórico, a nuestro líder de este proceso social que es nuestro hermano Evo Morales. Joel Flores, que es parte de las bases y uno de los principales críticos a Evo Morales, continúa atacando al presidente nacional del MAS. Joel Flores dijo que Evo Morales es un hipócrita y que está dispuesto a sacarse y sonreírle hasta su peor enemigo. Bueno, lo único que le queda a él es pretender de limpiar su imagen frente a un golpe mediático que ha hecho ante la opinión pública. Él dijo que el MAS no está en el gobierno, solamente el lucho está derechizado. Entonces, no es coherente con sus actos y con lo que dice a través de sus twitters, de las páginas, etc. Entonces, tiene que decidirse bien si va a apoyar al presidente Luis Arce Catacora o va a ser enemigo, como lo está haciendo en este momento, junto a algunos senadores, diputados. Y es por eso que insisten en censuras y el último paso que le queda a él es pretender hacer un golpe legislativo desde la Ciudad de La Paz al presidente Luis Arce. No, no, es completamente hipócrita. Entonces, yo lo conozco muy bien a Evo, que es así. A veces, hasta con el peor enemigo se puede dar la mano, solamente por sacar una fotografía. Lo ha hecho ya con mesa. Entonces, hay antecedentes por demás. Bueno, era un acto, en un acto protocolar. Bueno, el presidente del Estado tiene toda la atribución. Esa autoridad nacional puede estar en cualquier tipo de eventos. Y lo han invitado a él y ha estado presente. Eso no significa que haya hecho algún acuerdo, para nada. Creo que te merece el respeto. Más bien, Evo ha aprovechado el momento para sacarse algunas fotografías y limpiar toda esa censura que estaba haciendo durante todo este tiempo en contra de Luis Arce Catacora. Bueno, tiene que cuidarse. Por supuesto, sí. Ellos han amenazado incluso de sacarle del gobierno. Ustedes saben muy bien, Leonardo Loza, que dijo hace días atrás. La asamblista de Creemos, Paola Aguirre, considera que Evo Morales se ha acercado a Luis Arce y se han sacado estas fotografías para tratar de disimular lo sucedido en las últimas horas que ha develado, de alguna manera, que fue Evo Morales quien generó el vacío de poder el año 2019, pidiéndole al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana que pida su renuncia públicamente. En absoluto, no es casualidad. Creo que el movimiento al socialismo se ha dado cuenta del grave error que cometieron el día de ayer en el sentido de declarar públicamente que Evo Morales gestó el autogolpe del año 2019 y han querido simular frente a la ciudadanía un supuesto acercamiento, pero no es un acercamiento que pueda beneficiar al país. De hecho, las divisiones del MAS han generado una afectación considerable en la gestión del gobierno porque tenemos un Luis Arce que no está gobernando para los bolivianos, que está gobernando para sus sectores sociales, que para un partido político en concreto que es el movimiento al socialismo, que dejen de resolver estas pugnas de poder y Luis Arce se dedica a lo que verdaderamente le importa al pueblo boliviano, salir de la crisis económica y dar a los ciudadanos las garantías de vivir en un estado donde reine la ley y la pacificidad. A Evo Morales no le conviene porque necesita limpiarse la cara por el fraude electoral que gestó el año 2019 y desde luego que el liderazgo que Luis Arce ha forjado al interior del movimiento al socialismo no ha sido definitivamente por una buena gestión gubernamental. Ha sido precisamente por tener la osadía que no tuvo Evo Morales de hacer lo que hizo Luis Arce, meter sin ningún tipo de reparo como presos políticos a líderes y gobernantes en ejercicio. Carlos Mesa, el expresidente de la República y un potable candidato en las próximas elecciones presidenciales ha manifestado que si llega a ser presidente de Bolivia va a revisar los juicios abiertos contra Luis Fernando Camacho y Yanine Áñez. Vamos a revisar las declaraciones vertidas en las últimas horas por Carlos Mesa quien ha anunciado que revisará los juicios a Áñez y Camacho si llega a la presidencia. Los jueces tendrán que revisar los fallos impulsados por un régimen autoritario, dice en un diálogo con Asuntos Centrales. Si somos gobierno, dice don Carlos Mesa, en 2025 vamos a pedir que se revisen todos los procesos judiciales por los hechos de 2019. Los jueces tendrán que revisar los fallos impulsados por un régimen autoritario. Estos dos parlamentarios revelaron que Evo Morales organizó un vacío de poder deliberado. Eso es lo más grave. El golpe siniestro no se dio a través de reuniones, sino de instrucciones verbales. Estas declaraciones deberían generar un cambio de 180 grados en las acusaciones de golpe de Estado que llevaron a la detención de Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Yanine Áñez. Se puede deducir que Evo Morales también le pidió a las Fuerzas Armadas y en particular al general Calimán que le sugieran la renuncia. La bancada de asamblista de Creemos, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz a la cabeza de Keila García, piden la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho tras conocer las declaraciones del diputado André Flores, quien habla y señala que Evo Morales se generó el vacío de poder que terminó con muertos, enfrentamientos y heridos el año 2019. Ante las confesiones que hicieron los diputados Andrés Flores y Daisy Choque que han identificado a Evo Morales, que él fue quien requirió a las diferentes organizaciones que puedan pedir su renuncia, claramente con esto se demuestra el autogolpe que hubo. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo la liberación de nuestro gobernador, del doctor Luis Fernando Camacho, porque el propio Movimiento al Socialismo ha reconocido ante la prensa que no hubo golpe, que aquí lo que hubo fue un fraude, un fraude descarado y un fraude monumental. Estas declaraciones son una muestra clara de que el gobierno ha inventado el supuesto golpe simplemente con una sola finalidad, perseguir a los cruceños, donde los cruceños somos víctimas de la persecución política. Nosotros estamos exigiendo que nuestro gobernador y todos los presos políticos que hoy se encuentran secuestrados por el régimen dictador del señor Luis Arce Catacora sean liberados, que este fraude que hubo ya fue certificado por la OEA bajo una auditoría. El presidente del Senado Nacional ha salido en respuesta a las declaraciones.